Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarme Hola, ¿qué tal? Esta es la canción de Entre tú y mil mares de Laura Pausini Quiero comentarles que voy a estar subiendo más canciones de ella porque le he echado mucho de menos Voy a subir sobre todo las más populares Y si eres nuevo y estás viendo esos tutoriales y te ayudan de mucha ayuda Puedes suscríbete y activa la campanita y ahí está la caja de comentarios para que pidas algún tutorial Y al momento de subir un tutorial pues te avise que ya está un tema Y si eres de tu grado pues lo puedes aprender Y espera al tuyo que voy del comentario más viejo al más nuevo Así que tengan paciencia que a todos les va a tocar Les quiero comentar que este tutorial va a ser corto porque la canción está muy sencilla Solo voy a cantar el primer verso ya que en el segundo verso se repite el mismo patrón No se hagan bolas de que se pierden ni nada porque realmente es muy sencillo Un consejo que les quiero dar es que se acostumbren a oír las resonancias de los instrumentos Y que escuchen cada detalle de la canción Eso les va a ayudar bastante porque van a acostumbrarse a escuchar las resonancias Y van a decir, oh no, creo que aquí ya me equivoqué Se van a perder menos, es lo que ese consejo les quiero dar Vamos a comenzar, voy a darle los acordes que se usan En este caso vamos a usar la mayor Y una disculpa por la voz se va a ir desafinada Es porque no tengo esa voz tan privilegiada de ella Pero cuando ustedes la toquen encima de la canción O tengan a alguien que cante de ese nivel Pues ya con eso van a oír que si cae Ahorita van a decir, ay es que no estás en el tono porque mi voz está desafinada horriblemente Entonces vamos a tocar la mayor Si mayor Y el triste do menor Y ahí acabamos Entonces esos son los tres acordes que vamos a utilizar No está muy complejo los versos Entonces lo voy a cantar una sola vez Para que vean más o menos como se acompaña Y el segundo verso es lo mismo Así que no se pierdan Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Ok, cantamos dos Dos frases Haciendo esos tres acordes Ok, si se dan cuenta Y ahora vamos con otros dos Vivo Tu respiro que queda aquí Esa es la primera frase Segunda y última Que consumo día tras día Ok, son dos frases Tres acordes Y volvemos a hacer lo mismo No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Primera frase Segunda No puedo ahora estarme quieta y esperarme Ok, terminamos con un sencillo adorno Y esperarme Partiendo del re sostenido Sol sostenido Y mi Y volvemos a repetir el segundo verso Y como les había comentado Es lo mismo Ok Ahora me voy a saltar al coro Ok En el segundo verso De esperarme Y Oh no Mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Te me vas Y todavía Juras que es la última Es mejor si no me fío Y ahí viene una pequeña instrumentación Aquí en el coro Vamos a hacer los siguientes acordes Vamos a hacer Mi mayor Vamos a pasarnos a un Do sostenido menor Ahora nos pasamos a un La mayor Si mayor Vamos a pasarnos a un Do menor Del Do menor Nos regresamos a Si mayor Y terminamos en La Y ahora nos pasamos a Si mayor Entonces Voy a cantarlo Para que ustedes Se den otra vez La idea de como va Ok Oh no Mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Y volvemos a repetir el mismo círculo Ok Mi mayor Mi vida no Te creo amor Te me vas Y todavía Me juras Que es la última Aquí de La mayor Regresamos a Si mayor Es mejor Si mayor Si 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 No De Si mayor Nos regresamos a La mayor Me fío Y aquí Vamos a hacer Algo parecido al verso Ok Vamos a tocar La mayor Si mayor Do sostenido y menor Rematamos en Si mayor Ahí nos quedamos Y regresamos al verso Busco en la noche En cada estrella Tu reflejo Mas todo esto No me basta Ahora Adornamos Ok Coro otra vez Y aquí en este En el segundo coro Ya vamos a variar Porque vamos a subir ahí mismo Ok Primero hacemos el círculo Que les enseñé anteriormente Oh no Mi vida Mi vida Te aguanto Amor Oh regresas O quédate No vivo Ya No sueño Ya Y aquí Tengo miedo Ahí Vamos a hacer el cambio Ok Si mayor Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Ok Pasamos Ahora a los siguientes Acordes Primero lo voy a cantar Ok Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Te me vas Y todavía Juras que No es la última Es mejor Por si no Me Fíjate Ok Entonces vamos a tocar Sol Pasamos a Mi menor De Mi menor Nos pasamos a Do Ahora nos pasamos a Re mayor Mi menor Ahí de Mi menor Nos regresamos a Re mayor Y Do Ahora de Do Nos pasamos a Re mayor Y Ahí nos regresamos a Do Otra vez Re mayor Y Mi menor Ok Ahí va Entonces Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Te me vas Y Todavía Me Juras Que Es La Última Es Mejor Si Si Me Fío Volvemos a Repetir ese Círculo Do Re mayor Mi menor No puedo No puedo Dividirme Ya entre Tú y Mil Mares Ok Volvemos a Repetir el Mismo Círculo No puedo Ahora Estarme Quieta Y Esperarme No 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 puedo Dividirme Ya entre Tú y Mil Mares Ok Ok Ahí Terminamos En Mi menor Y El Bionín Hace Lo Siguiente Ok Unos Tiempes Aquí Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Sol Y Vamos a Empezar Tocando Si Mi Si Otra Vez Sol Fa Sostenido Mi Ok Y Ahí Terminamos Y Bueno Espero Que les Ha servido De ayuda Este Tutorial Y Nos Vamos Hasta El Próximo Video